Fosh Fosh en la cara No se hagan lo gracioso con esto Porque se demora un segundo y punto A ver Y Eric acepta Orgulloso y digno su Fosh Kina y Melisa Kina y Melisa Kina y Melisa Después de un corte Estamos con Kina y Melisa Loza Esto es guerra Estamos viendo Esto es guerra Estamos de regreso Y es el turno Kina y Melisa Loza